Mi primer contacto con Pío Baroja fue este, esta edición de El Nocturno del hermano Beltrán que se vendía por cinco pesetas por el editor Rafael Caro Racho con el característico Erasmo de la portada, tan característico como La Esfinge en las ediciones de Galdós es una edición de 1929, no es la obra más exitosa de Baroja quizá venía sin desbarbar y al principio lo leía como si fuera en un sobre luego ya me decidí a desbarbarlo como pude, fue el primer libro que tuve que desbarbar venía sin desbarbar lo que manifiesta el escaso interés que tuvo sus anteriores propietarios que eran mis tíos bisabuelos, esto perteneció a Godofredo Pérez Andreu el diplomático que creó la sección de literatura de lingüística románica y naturalmente de los estudios de la literatura española en la Universidad de Estrasburgo aprovechando su estancia, su misión, aparte de por lo visto salvar a unos cuantos judíos del exterminio también dio inicio a los estudios de literatura española en la Universidad de Estrasburgo de manera académica en la Universidad de allá y esto a lo mejor, pues no, descarto que incluso se lo mandara el propio Carlos Racho o el propio Pío Baroja, el caso es que estaba sin desbarbar y me pareció una lectura diferente, distinta, muy original sin duda pero al llegar al final el autor me convenció completamente porque adjuntos, adjuntas a la obra de teatro el teatro de Baroja realmente no es muy conocido aunque veremos que tiene sus extremos harto populares adjuntas a la obra de teatro hay unas conferencias que me descubrieron a un autor divertidísimo modestísimo y decididamente con un criterio y un sentido común y una sensibilidad literaria y artística en general como para seguir toda la vida son estas conferencias la plática a los chapelaundis de Irún otra plática a los donos tierras y Zalacain, el aventurero en film especialmente esta última me divirtió muchísimo una cosa que yo no sabía si era una especie de estulticia fingida me pareció una broma genial cuando dice que los críticos relacionan su obra con los ídolafori de Bacon aquí está a veces puede darse el caso de que uno sienta no ser imitador a mí me ha pasado esto hace dos o tres años leí yo en un periódico americano que un libro mío titulado La caverna del humorismo estaba imitado o por lo menos inspirado en el ídolafori del célebre filósofo inglés Bacon supuse que el libro del filósofo sería literario y humorístico y como la fama de Bacon es tan grande y muchos han creído identificarlo con Shakespeare me entró la curiosidad de leer ese ídola que se me figuraba que había de ser muy divertido miré en diccionarios enciclopédicos el capítulo Bacon y aunque vi que hablaban de ídolafori no citaban estas palabras como título de alguna de sus obras pedí a dos o tres libreros de aquí y de París las obras de Bacon no las tenían no me ofendía ni me mortificaba el haberme inspirado en un libro del Lord Canciller pero, perdón, del Lord Canciller al revés esto me daba ante mis ojos proporciones de alta erudición y de escritor profundo por último, este verano veo en un catálogo de una librería de París las obras de nuestro filósofo las pido y me las mandan en un tomo en cuarto grueso lo cogí con curiosidad con verdadero interés vi los títulos de los diferentes tratados no aparecía tal ídolafori miré los títulos de cada capítulo uno por uno tampoco aparecía ídolafori esto me indignó debí haber leído el libro entero pero no me decidí me quedé sin saber que era este ídolafori en donde, según un crítico yo me había inspirado claro, naturalmente si hubiera leído las obras completas ese volumen en cuarto pues habría visto que aparecían los ídolafori los ídolateatri y los ídolaspecus pero es que en aquel tiempo había que conseguir los libros de ultramar de ultramar para atraerlos a Kende como Lope García de Salazar y además había que leerlos ahora una sencilla búsqueda en internet, en Google pues dejaría a Pío Baroja como un asno pero lo bueno de toda esta historia es que al margen de que nosotros estamos muchísimo más beneficiados por la tecnología y somos mucho más sabios que en tiempos pasados porque nos cuesta menos tenemos ese privilegio lo que resalto de esta historia es la modesta la simpática y graciosísima modestia de Pío Baroja que cuenta las cosas como son como realmente son no miente en absoluto no finge ninguna erudición que no tiene así que me cayó simpaticísimo la verdad y me pareció un autor completamente a seguir así que me alegré mucho cuando andando el tiempo me encontré que en el instituto me obligaron a comprar una novela de Baroja me pareció fantástico yo todo lo que sea Baroja pues muy bien no es de las mejores ni de las más divertidas ni Baroja es mejor siendo novelista que prosista en general a nosotros a mí a mí lo que me importa es el Baroja el Baroja ensayista el Baroja pensador el Baroja persona también y personaje de las obras de otros sin ninguna duda hasta tal punto que que ciertamente cuando uno coge una biografía de Baroja como esta de Miguel Pérez Ferrero en la que Baroja hace de personaje ese personaje está creado por el propio Baroja la presentación del autor Miguel Pérez Ferrero en esta vida de Baroja publicada por la editorial Magisterio Español novelas y cuentos dice así Miguel Pérez Ferrero nació en Madrid 1905 donde cursó el bachillerato y derecho bueno en fin demasiada demasiada demasiado detallada a los 20 años tiene publicados ya dos libros de versos pero a pesar de los elogios de la crítica abandona la poesía forma parte del primer equipo de la Gaceta Literaria en la libertad hace crítica literaria pasa luego a dirigir las páginas de literatura de El Heraldo de Madrid vive en París 1937-41 donde volvería a residir como corresponsal de ABC 1963-66 de nuevo en España es jefe de colaboraciones del mismo diario además es autor de varias obras especialmente biográficas muy bien y aquí viene el justificante de por qué por qué este libro puede ser interesante Pérez Ferrero tuvo estrecha amistad con Pío Baroja fruto de sus conversaciones y de la lectura de sus obras nació el libro Pío Baroja en su rincón publicado en Chile 1940 y reeditado luego en San Sebastián 1941 en 1960 reelabora y completa este libro publicándose con el título Vida de Pío Baroja que es una biografía detallada del ingente novelista de cuyo nacimiento celebramos el centenario este año esto ya existía esto de los centenarios y luego si te he visto no me acuerdo ya existía es de 1972 esta 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 biografía que tiene el mérito de estar de estar llena de 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 fotografías pero la primera por ejemplo es un dibujo del autor de Miguel Pérez Ferrero por el escultor Sebastián Miranda o sea nada que ver con Baroja pero sí que hay material gráfico de Baroja dentro alguna fotografía aquí está última salida de Pío Baroja en octubre de 1955 al retiro con el doctor Val Ibera y Palmira Bellos pues aquí tenemos esta fotografía de ese hecho histórico de cuando Baroja salió al retiro por última vez ahora tiene una estatua junto al retiro al final de la cuesta de Moyano donde están los libreros bueno pues tiene material gráfico interesante aquí hay un por cierto que está señalado por el anterior poseedor este libro de segunda mano está señalado con un trozo con un corte de papel higiénico de un diseño bastante curioso con rosetones rosas en fin de algo que le debió interesar especialmente que es el primer borrador de las inquietudes de Shantian Díaz bueno pues el investigador lector erudito que poseyera este libro pues le llamó la atención estando en menesteres pocos santos bueno el caso es que de este libro este libro dice que parte de las de las conversaciones con Baroge de la lectura de su obra pero lamentablemente quizás seguramente la del 40 estaba basada en las conversaciones pero la elaboración depende demasiado de la lectura de sus obras concretamente de sus memorias desde la última vuelta del camino porque leo por ejemplo esta anécdota que recuerda una que cuenta Hoffman en los hermanos de San Serapion aquí está bueno en realidad es que todo este pasaje en cuanto a la política habla de su tío Justo Goñi en cuanto a la política declaraba ser consecuente lector del Cencerro y decía que se iba a leerlo a la dehesa de Amaniel y que por este periódico se informaba perfectamente del rumbo que tomaban las cosas en España y aquí viene la anécdota Hoffmaniana Justo era hombre verdaderamente curioso de tratar uno de los días que se encontrara a Baroja en la calle pasearon juntos y hablaron de etnografía salieron a relucir iberos y celtas después se volvieron a ver a menudo sin que ninguno de los dos aludiese a la conversación pero al cabo de un año en uno de sus encuentros empezó justo a decirle a Baroja sin bajarse el embozo de la capa conforme a su costumbre con relación a aquello que decíamos de los celtas y continuó hablando como si el tema lo hubiesen suscitado el día anterior bueno pues esto está casi palabra por palabra solo que en primera persona en lugar de en tercera persona en las memorias de Baroja así que este libro sería muy interesante en su versión de 1940 pero así tal como está es como especie de epítome de las memorias de Baroja porque claro el prestigio que tiene la propia palabra la propia voz de su amigo pues ha anulado lo que de personal pudiera haber en estos recuerdos de Miguel Pérez Ferrero aún así naturalmente es una especie de common prayer una especie de misal breve del mundo barogiano como digo casi todo tomado de la propia personalidad de la propia pluma de la propia voz de Baroja pero indudablemente para esto el mejor libro al que uno puede sin duda alguna Pío Baroja paseando por Vera pero Vera con minúscula evidentemente no se refiere a la Vera en la que yo estuve en Almería sino a otra más septentrional bueno en fin que sí que tiene material gráfico y es interesante pero si queremos saber de la vida de Baroja es más si queremos yo creo que leer la mejor obra que ha escrito Baroja y que además me sirve continua y constantemente para elegir los libros y los autores de los que hablo y corroborar mis juicios o sorprenderme con los suyos sin duda alguna la obra a la que hay que acudir la obra Barojena por excelencia es hoy no voy a tener que desplazarme demasiado es esta es desde la última vuelta del camino desde la última vuelta del camino sus memorias esta edición en dos volúmenes es de planeta y y bien es es para mí una especie de de biblia literaria como lo puede ser también ese famoso diccionario literario de Plá que ya de Josep Plá que ya presenté para los escritores en catalán indudablemente podemos decir que Plá es el Baroja Plá y Baroja tienen muchas afinidades mucha simpatía mutua a Baroja a Plá le parece un grandísimo prosista observador como lo es él no tanto novelista bueno pues como a mí realmente creo que es así que el Baroja exquisito extraordinario excepcional es el Baroja prosista y muy especialmente el Baroja de sus memorias desde la última vuelta del camino yo creo que si hay algo que leer de Baroja pues tener en cuenta lo que ocupa esto pues merece la pena merece la pena aunque naturalmente si alguien quiere catar y dar un ensayo puede leer poder leer esta obra pero bueno en fin ya digo es un epítome es un resumen desde la última vuelta del camino es la obra de Baroja que indiscutiblemente recomiendo tanto por descubrir su mundo literario como por descubrir otros mundos literarios un poco olvidados negligidos carcomidos por las modas bueno lo devuelvo a su sitio debería haberme alejado un poco más bueno en fin naturalmente el propio Baroja es el que mejor cuenta su vida pero si alguien quiere una biografía un poco más detallada con aquellas cosas que no se pudieran contar con otros detalles efectivamente me voy a alejar para estar más cerca por cierto estoy sentado también en una silla modernista heredada de de Godofredo Pérez Andreu bueno pues como el libro sin desbarbar de Baroja bueno pues el que quiera saber cosas que no se podían contar entonces pero son muy pocas Baroja hace y dice lo que le da la gana pues evidentemente habría que recurrir a a su sobrino a a Julio Caro Baroja a Julio Caro Baroja en esta famosísima biografía de Los Baroja en su creo yo mejor edición que es la de Círculo de Lectores hay bastantes en rústica pero la de Círculo de Lectores es bueno es es una es una joya además tiene una introducción bueno naturalmente estos pollos disacados es es algo que aparece continuamente tiene una tiene una introducción especial para esta edición y no de una sola página una introducción especial datada en 1986 en 1986 bueno pues aquí naturalmente hay detalles familiares de esta gran saga de patricios intelectuales de España que fueron los Baroja continuando con con mi acercamiento a la obra de Baroja luego tuve la fortuna de que cuando el director del diario El Mundo pidió a sus lectores que eligieran novelas que fueran las no no novelas no que eligieran las 100 joyas del milenio las 100 joyas del milenio con este sello dorado las 100 joyas del milenio pues tuve la suerte de que eligieran Zalacain el aventurero con lo cual entró para la saca otra otra novela de Baroja estúpida porque no eran tan fáciles de encontrar y ya vamos yo soy de Andújar y aquí llegan los libros que compran las librerías porque el mercado o que vienen las ferias del libro de estas de Dimat y de ediciones populares porque de eso comemos porque hay que recordar que no toda España es Madrid no toda España es Barcelona no en todas partes bueno ahora claro con internet se puede hacer uno lo que tengo lo que tengo a la espalda pero antes no antes había que depender de los mercaderes pues como el gitano de 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 100 años de soledad una cosa así que nos enseñaba el hielo y cosas parecidas bueno pues eligieron Zalacain el aventurero yo sospecho yo sospecho y que vamos casi tengo la certeza de que eligieron Zalacain el aventurero porque hay película porque casi todas estas obras elegidas son obras de las que hay película así es tiene prólogo por cierto de Bernardo Bachaga que también tiene algo que ver aparte de con el mundo vascongado de Pío Baroja con el con el cinematógrafo porque también tiene alguna película también tiene alguna película y no mala no mala bueno de hecho lo traen para que dé la la visión vascongada dice por ejemplo la importancia concedida al vigor físico por ejemplo que en lengua vasca se denomina Sasoya o la valentía que mena así como la atención prestada a los ritmos da una interpretación da unas aclaraciones como Euskárico como Euskaldun que están muy bien y son muy muy pertinentes letra muy apretada esta introducción sí que es de una página y y cita diría yo los nombres que tiene que citar bueno pues esto entra la saca porque yo creo que porque había película y eso me lleva ya que he empezado ya que la primera obra que me entusiasmó de de Baroja fue Zalacain en el cine eso me lleva como tengo la mesa llena de libros no a mirar en el ordenador sino directamente en un móvil la página de de la base de datos de internet ah sí la base de datos de películas en internet de internet movie database la página de de Pío Baroja y curiosamente tiene nueve nueve participaciones como escritor como guionista dos como 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 sí mismo como como él mismo dos como como Pío Baroja en documentales en en material de archivo dos dos piezas de material de archivo y dos como actor y dos como actor como material de archivo es como material de archivo aparece en un documental claro a título póstumo titulado la última vuelta del camino un documental sobre sus memorias y también en una serie llamada protagonistas del recuerdo como sí mismo como él mismo aparece ajá en un noticiario de cine club de 1930 aparece en un en un noticiario se lo ve en un noticiario como escritor pues las películas y series y capítulos de series inspirados en sus novelas han sido el mayorazgo de no por orden cronológico eso es por orden cronológico el horror el horroroso crimen de Peñaranda del campo en al Hollywood madrileño de 1927 el horroroso crimen de Peñaranda del campo se llevó al cine ya en 1927 al Hollywood madrileño no sé si es una serie o aparece aparece como tal dirigido por Nemesio sobrevila con vaya con Ricardo Baroja como actor bueno una serie de los Baroja siempre fueron muy de cine hacían sus proyecciones bueno en 1930 Zalacain el aventurero Zalacain el aventurero dirigida por Francisco Camacho y en esta en esta si no me equivoco el autor hace de Jabonero las inquietudes las inquietudes de Shantian Día de 1947 dirigida por dirigida por vaya por Arturo Ruiz Castillo eso es protagonizada por Jorge Mistral como Shantian Día o sea nada más mi departamento me dice cosas por aquí que no me que no me acaban de llenar bueno en fin nada burocracia las inquietudes de Shantian Día del 47 con Mistral luego Zalacain el aventurero de 1955 en 1955 en 1955 por Juan de Orduña Juan de Orduña en la que aparece bueno es una escena famosísima Juan de Orduña va al despacho va a visitar a Pío Baroja en su despacho como puede ir Rampín en la Lozana Andaluza o el protagonista de Niebla yendo a ver a Unamuno pues Juan de Orduña va a la casa del autor al despacho del autor creo no estoy muy seguro creo que está doblado en la película bueno luego ya muerto muerto Pío Baroja que se adapta de él bueno en 1965 en 1965 aquí pone novela o sea si se adapta a una novela en 1965 y viene una y viene la portada de El Camino esto es creo que es un error de la de la base yo creo que han confundido con Miguel de Alives La Busca La Busca de 1966 La Busca de 1966 dirigida por Angelino Fons bien y Zalacayn el Aventurero pero como documental en 1968 y en la serie Cuentos y Leyendas tiene un episodio de 1969 basado en bueno no pone aquí no pone aquí que novela no pone aquí que novela pero bueno la serie Cuentos y Leyendas está casi toda creo subida a la página de RTV a la sección a la carta donde yo lo uso mucho desde luego para mis clases y por último parece ser que la última adaptación cinematográfica que ha tenido Don Pío ha sido El Mayorazgo de Labraz una miniserie de 1983 ya hace bastante de hecho aquí los dos actores aparecen un poco ya arrugados bueno de 1983 dirigido por vamos a ver dirigido por bueno no lo pone no lo pone pero imagino no estoy seguro que esto puede ser si es una es una producción para televisión con lo cual es una miniserie para la televisión si estamos hablando de televisión en 1983 lo más seguro es que esté en RTVE a la carta porque no creo que no habían llegado todavía las cadenas privadas bueno esto en cuanto a la vida de Baroja y a la adaptación cinematográfica por cierto más vasco no puede ser esto a la adaptación cinematográfica de Baroja después el diario de Pedro J. Ramírez El Mundo siguió gracias a Dios suministrándome novelas de Baroja concretamente El Árbol de la Ciencia que ya había tenido que comprar una edición peor y sin prólogo aquí el prólogo es ni más ni menos que de Pío Carlos Baroja y además tiene una ilustración bastante bastante adecuada muy muy adecuada concretamente de 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 bueno tiene que ponerlo normalmente lo pone pero no 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 dice quién es el ilustrador así aquí Javier Belles bueno pues eso tiene una ilustración de Javier Belles adecuada aunque aunque hay que reconocer que el famosísimo cuadro que sirve de portada la de Alianza también bueno en fin da pone un pie da un paso más en el conocimiento de la cultura española de aquella época naturalmente siendo una lectura obligatoria creo que esta sería la mejor edición para no descabalgar las ediciones para no descabalgar las colecciones y dejar las cojas y que se venda este libro porque es una lectura obligatoria yo recomendaría obtener la colección completa o bien darle una vuelta a internet porque creo que toda esta colección está pirateada y se puede se puede encontrar no no estoy no estoy exaltando la piratería pero por otro lado esto es una lectura obligatoria y entramos en ese problema de para cómo se pueden cómo se pueden mandar autores que tienen derechos de autor y de hecho aquí está 2001 herederos de Pío Baroja cómo dejar sin su pan y su trigo a los Baroja creyendo creyendo hacerles el favor de hacer lectura obligatoria la obra de la obra de Don Pío si fuera por mí las lecturas obligatorias se acabarían en Galdós y casi empezarían y acabarían en Galdós pero bueno no no he dicho nada de piratear etcétera digo que por favor no dejen las colecciones cojas faltas del volumen 129 que es el largo de la ciencia sino que o sea si se compran un volumen perdón si se compran un volumen se compren las demás pero en general esta con el prólogo de de Pío Baroja pues es la edición que hay que leer la edición que lógicamente hay que leer frente a la otra además es en pastadura o sea bien de todas maneras como digo esto es casi un paso un trámite porque no es la mejor de Baroja y de hecho ya digo que el mejor Baroja no es el novelista y después de esto bueno antes porque es el volumen 28 el mismo diario dio las inquietudes de Shantian Día con prólogo de Miguel Sánchez de Zostiz y luego ya se se explayó y dio una trilogía entera una trilogía entera Baroja divide sus novelas en trilogías dio entera la trilogía de la lucha por la vida con prólogo de Ricardo Senabre pero que lamentablemente no no es novela por novela es un prólogo a la trilogía en general la ilustración por cierto es de Raúl Arias Raúl Arias no es una ilustración que desde luego que se haya herniado porque un tío con boina de espaldas un tío con boina de espaldas y cubos o sea tampoco es que sea una tampoco es que lo flipe el ilustrador bueno esta está un poco más trabajada con cierto aire de colas algo govinesco bueno en fin son empastaduras eso es lo que importa frente a pues esto es lo que el pueblo ya no tiene esto es este es el acceso a Baroja que habitualmente se tiene como vemos todo novelas nada de teatro por supuesto nada de nada de ensayos nada de memorias viajes que es lo interesante así que gracias a Dios y para que sirva de instrucción al alumnado y que sirva esto de clase porque está en el programa afortunadamente es de lo poco que está en el programa que me gusta sin condiciones pues puedo ampliar esta visión esta visión pandémica esta visión exotérica que se tiene de Baroja con el revisionado con la con la revista a sus obras completas vamos a pasar revista a sus obras completas estoy más o menos cerca y eso es lo que voy a hacer primer volumen de las obras completas esto es sencillísimo está al alcance de la mano primer volumen de las obras cantos coloreados y colorados con escuelos lomos dorados relieve todo fantástico cinta de sí cinta pues las obras completas de firma irreconocible las obras completas de Pío Baroja publicadas por biblioteca nueva es la edición de 1946 bueno el primer volumen es de 1946 con lo cual ya se sabe que la completa no va a estar completa no va a estar pero ahora subsistente